Y fíjense compañeros que el año pasado, recién recuperadito del COVID-19, festejamos específicamente el Día del Padre con Johnny Ventura en las mañanas de Telemundo. Y aquí logramos reunir a su familia para que le expresaran cuánto lo amaban. Entonces, fue como un momento muy emotivo porque no solamente hablamos como de su música, sino más de su vida personal. Vamos a verlo, sí, por favor. Pero a ver Johnny, ya se acerca el Día del Padre aquí en los Estados Unidos. Como papá, ¿te sientes realizado? Mira, sí, yo tengo siete hijos y gracias a Dios no me dieron tormento nunca. Me siento muy orgulloso de todos ellos, que además me han procurado 17 nietos ya. Entonces, tres bisnietos. Estoy un hombre realmente feliz y contento de la familia que tengo. Un familión. Voy rumbo al 50 aniversario de mi matrimonio. Imagínese, qué emoción. Bueno, nosotros quisimos sorprenderlo con este saludito de una de sus hijas. Vamos a escucharlo. Ok. ¡Sorpresa! Hola papá, feliz Día de los Padres. Te queremos y te extrañamos mucho. Esperamos verte pronto. Feliz Día de los Padres, papi. Solo quiero recordarte lo importante que eres para nosotros y lo mucho que te amamos. Te extrañamos y deseamos verte muy pronto en persona. Que la pases bien junto a la familia. Te amo. Lo que quiero decir es que tú mereces todo lo mejor del mundo. Te amo, tu superestrella. Te quiero, gracias. Ahí está Hilda y sus hijos. Ay, qué bonito. Desde Massachusetts. En Boston nos están viendo. Les mandamos un saludo. Oye, Johnny, pero nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados porque sabemos que como eres un padre ejemplar y muy unido, vamos a darle la bienvenida a Eury Ventura. Él está en Fort Lauderdale, Florida. También le vamos a dar la más cordial bienvenida a toda la gente en Santo Domingo, República Dominicana. A Juan José Ventura, Yandy Ventura y Ana Ventura. Ah, pero ustedes son uno tramposos. Mira lo que te teníamos preparado, Johnny. Los adoro a todos. La verdad, ellos saben lo mucho que los quiero. Que me hacen muy feliz. Ya te lo había dicho, mis hijos y mis nietos son la maravilla de mi vida. Me siento muy afortunado con la familia que tengo, de verdad. Yandy, me voy a ir contigo primero. Platícame cómo ha sido Johnny como papá. Bueno, yo es la única referencia del papá que tengo. Para mí es el mejor papá del mundo porque es una persona que a la hora de corregirte lo que hace es que te da consejos. Y te dice qué es la cosa mala, qué es lo bueno que tú puedes hacer o que no debes hacer. Entonces, para mí eso ha sido lo mejor, la mejor dicha del mundo para tener a mi padre tanto tiempo con nosotros y que no haya dado tantos consejos. ¡Meli, Mari! Eury, ¿qué has aprendido de tu papi? Meli está preguntando por ti, Amelia. Todo, todo. He aprendido de esta profesión. No estoy frente a las cámaras, sino detrás de las cámaras. Pero ha sido mi inspiración, mi pasión por la música. Y, perdón, pero para mí mi papá es todo. Es el amor de mi vida. Muchas gracias, mami. Gracias. Yo también te quiero mucho, tu padre. Ay, evidentemente emocionada. Eury, me imagino. Gracias. Y yo lo siento porque, por ejemplo, mi papi no está conmigo. Y ver este amor que le tienen a Johnny me encanta. Juan José, ¿qué le dices a tu papá? Ya que va a celebrar este fin de semana el Día del Padre. Es, cualquier cosa que yo le diga es poco. Papi sabe que él es todo para mí. Yo entiendo que nosotros tenemos el mejor padre del mundo. Yo no sé las otras familias, pero nosotros tenemos el mejor padre del mundo. Como amigo, como padre, como profesional. Papi es todo. O sea, no sé qué calificación es la máxima que se le puede dar a una persona, pero él la tiene. Gracias, amigo. Te amo. Pero aquí como que me parece que nos hace falta alguien muy importante, ¿sí? Tu compañera. Sí. Por casi 50 años. Y creías que no. Así es. Pues sí, aquí tenemos a Josefina de Ventura. Señora, bienvenida. ¿Cómo está? Hola, hola, buenos días. Qué placer estar con usted. Bien, gracias. Todo por aquí. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido tener al artista y al hombre como líder de esta familia? Mira, para mí ha sido una bendición porque con el ejemplo de él, con su trayectoria de su vida, hemos logrado hacer una hermosa familia. O sea, aquí, él es el ejemplo a seguir. Y Johnny ha dado un buen ejemplo de la familia. Es un hombre íntegro, un padre maravilloso. Y verdaderamente, yo te puedo decir que creo que a mí fue que me cayó del cielo Dios cuando me mandó ese regalo de esposo. Es lo mejor que puede haber como hombre, como esposo, como todo. Lo adoro, de verdad que sí. Feliz, feliz, padre. Para ti y que el Señor te llene de bendiciones y salud para poder seguir disfrutando muchos años. Hasta donde hermosa familia tenemos. Johnny. Amén, hijo. ¿Qué te dices? Te quiero mucho, amor. Gracias, muchas gracias. Johnny, ¿qué se siente haber cosechado todo esto que has sembrado por tanto tiempo y ver a esta familia tan hermosa que tienes? Bueno, siempre vivo dándole gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Ya te hablé de mis hijos. Hola, mami. Yo también te quiero mucho. Amelia, Sofía. Pues mira, realmente muy feliz, muy contento de todo lo que me rodea. Como familia, hemos logrado ser un ejemplo para muchos otros. Somos un matrimonio de casi 50 años que vamos a cumplir en octubre sin pelear. Felicidades. Eso te habla de cómo ha sido esta relación y la que hemos pasado a los hijos justamente ha sido esa. Una familia llena de amor, de mucho cariño, de mucho respeto sobre todo. Una familia en la que yo digo que la palabra mío no existe. Aquí todo es de todo. Todos estamos prestos a ayudar a los demás. Pues ahí está, recordar es volver a vivir, Steph. Y de hecho, ahorita, mientras estábamos viendo esta entrevista, tú estabas recordando esa conversación que incluso te dejó una huella en el corazón por la importancia de la familia para la vida de Johnny. La verdad, porque a veces ves a tantos artistas con tanto éxito que no tienen esta vida familiar tan bonita como la tuvo él y pues eso es digno de aplaudirse y de recordarlo. Que no tan solo fue exitoso en el ámbito musical, sino también en su familia. Que sus niños, cuando los escuchamos hablar, lo que hablan son cosas bonitas de él. Fue artista, pero también fue papá y deja ese legado de familia y es muy importante. Gracias.